Mañana, mientras hay vida, hay esperanza. Y el uruguayo está acostumbrado a esas líneas en todo nuestro orden de la vida. Buen relato negro. Me pone mi amigo Edu Abreu. Se viene Valverde. Valverde con ella. Venía robando otra vez la pelota. Allí el jugador, Jordan Alleu. Perdido Alleu. Se viene Uruguay. Tirala, que va Núñez. Tirala, que va Núñez. Dame pelota. Tirala, que va Núñez. ¡Pichigol! ¡Pichigol! ¡Pichigol el cocho! ¡Pichigol! 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 ¡Aparece el cocho! ¡Aparece el de Nuevo Berlín! ¡Aparece el del Flamengo! ¡Aparece el que pedía un país entero! ¡En la raya! ¡Aparece el cocho! ¡Jordian de Arrascaeta! Pintando un sol en el cielo celeste. ¡Metiendo lo que hay que poner! ¡La amabora Ruiz Núñez! ¡No entraba más! ¡Le puso la firma al cocho! ¡Entró! ¡Estaba metiéndolo en la próxima fase! ¡Mirá qué sueño! ¡Mirá lo que sueñan los brasileños! ¡Jugamos con Uruguay! ¡Moja de Arrascaeta! ¡Ahora sí! ¡Uruguay 1! ¡Gana 0! ¡Gracias Cocho por taparme la boca! ¡Gracias Georgian! ¡Bien Uruguay! ¡Hay que ir a buscarlo! ¡Tenemos con qué ir a buscar! ¡Por qué teníamos que dormirnos tanto! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos que hay más! Claramente Uruguay ahí tienes el protagonismo del partido. Presionando arriba, siendo protagonista, teniendo la pelota. La pelota por derecha, el centro, le quedó a Sares. Dos futbolistas de gana en defensa no pudieron sacarla. Amagó, remató el godero a Ticigui, la tocó. La pelota iba rumbo al arco. Llegó Georgian de Arrascaeta para con toque corto de cabeza darnos la corazonada de la apertura del gol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Va a caer esa pelota en el área. A ver si podemos gritar otro. Tocan en corto, venía para Valverde. Valverde que juega para Ventanguri. Este toca para Rivera, gana Uruguay por 0. La pelota la tiene Sebastián Coates. Coates que viene abriendo por acá el sector de la cancha. Viene jugando para José María Jiménez. Jiménez que van a buscar a Facundo Pellitri. Pellitri que viene, tiro para Suárez, viene para Núñez. Le da el coche. ¡Gol! 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 Uruguay, Uruguay, ay le pegó como venía de rascaveta, llenó la pata, se infló un país, infló el pecho, me rompo la garganta, me quiero abrazar con todo, gana Uruguay, gana Uruguay, el cocho Uruguay no, gana, gana 2 a 0 Uruguay, y otra vez aparece el del Flamengo, y ahora el del Flamengo aparece en toda su expresión, que bien que definió, pero que bien Uruguay, como está jugando, como está protagonizando, nos habíamos guardado todos los goles para cuando estuviéramos apretados contra las cuerdas, Uruguay sabe salir de estos momentos, Uruguay sabe salir, y hay que seguir apostando, nos vamos a meter en octavos, y sabés qué, qué lindo mensaje para Brasil, muertos, muertos nunca los uruguayos. Qué lindo ser uruguayos, discúlpeme este comentario, un poco egoísta, y que bien Uruguay trabajando la pelota no ofensiva, Pellistri dibujado por el carril del 8, se fue arriba, la jugó la pelota muy bien para Darwin Núñez, Darwin Núñez a Suárez, Suárez que le jugó un globo a la izquierda para Jordan de Arracaeta, que ha sido un fantasma que le ha llegado por todo el frente al ataque a este equipo ganés, y ha sido el enganche pero con llegada al gol, ha sido el Jordan del fútbol brasilero, hoy metido más que nunca el de esta celeste uruguaya, y llegó por izquierda para cerrar y matarle el pique a la pelota sin dejarla que ella picara con derecha, pero llegando por izquierda para sacar un derechazo sublime, que hizo Ester en la defensa del golero Atisigi, golazo de Uruguay por una jugada preconcebida de cuatro toques. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.